Mañanitas y bueno, festejando un abrazo muy cordial a todas mis madrecitas chulas del mundo y de México y todas mis madrecitas chulas de México que hoy es su día, digo es diario pero pero hoy muy en especial una dedicatoria muy especial para todas mis madrecitas, en especial para mi sacrosanta madre la señora Rosita Calderón, bueno un abrazo y vamos a festejar a todas mis madrecitas hermosas el día de hoy con una rolita hermosa para todos, espero que les guste para todas las jefecitas chulas, así es que para las que son o que van a ser madres dale y vale, vamonos recién a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre, color y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril, a ti mi flor querubín a ti dedico mis versos, mis ser, mis victorias a ti me respeto señora, 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 señora a ti mi guerrera invencible, a ti mi luchadora incansable a ti mi amiga Gonzaga a ti mi amiga Gonzaga, dentro de la zona nombre es un nombre común, como las margaritas siempre mi poca presencia, usando en mi mente y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda mi amiga Gaviola, su nombre es mi madre y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre, color y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín a ti dedico mis versos, mis ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable a ti mi amiga Gonzaga, en todas las zonas nombre es un nombre común, como las margaritas siempre mi poca presencia, usando en mi mente y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda mi amiga Gaviola, su nombre es mi madre ¡Chao! 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 ¡Chao!